No, es uno más, pero no podemos dejar de lado la trascendencia que tiene una institución como el América, más teniendo en cuenta que es el campeón vigente del fútbol mexicano. Al margen de eso, todos los partidos valen lo mismo, todos significan lo mismo, y vamos a tratar de, como siempre, tratar de imponer nuestro juego y de conseguir el triunfo. Bien, estamos preparados para el inicio del campeonato, sabiendo que esto es el comienzo, que siempre se pueden ir mejorando cosas a medida que vayan pasando los partidos, pero en líneas generales estamos preparados y en condiciones de afrontar este partido. Sí, nosotros estamos contentos con el trabajo que se hizo en la pretemporada, con cómo se desarrolló todo desde el inicio, en cuanto a los trabajos físicos, a los partidos que hemos podido jugar. Nos hubiese gustado jugar, lógicamente, algún partido más, pero el tiempo no nos permitía extendernos demasiado en ese aspecto. Creo que terminamos como pretendíamos, con un partido importante, con un nivel importante. Y nosotros necesitábamos reforzar algunos aspectos o potenciarlos, y creo que Canuto nos va a ayudar a eso. No se pueden hacer incorporaciones del fútbol mexicano, porque ya ha cerrado el libro de pases, y en cuanto al nivel o a las posibilidades de extranjeros, nosotros tenemos los cinco cupos cubiertos, así que por el momento no veo ninguna posibilidad. No, no me gusta, no sé yo establecer porcentajes, porque creo que siempre se puede mejorar. Entonces, si yo te digo el 100% ahora, me estoy quitando la posibilidad de mejorar la semana que viene. Sí, lo que creo es que lo que pretendemos, la identidad que pretendemos darle, no sé si notar, porque no es muy diferente a lo que este equipo venía haciendo en procesos anteriores, pero sí que nos tiene que dejar a nosotros satisfechos en cuanto a lo que nosotros pretendemos, y eso lo vamos a ver, lógicamente, después del partido. Y a partir de eso, la vida continúa, el fútbol continúa, y cambian entrenadores, y cambian futbolistas, y cambian hasta a veces directivos, y lo único que no cambia es el sentimiento que tienen los hinchas hacia su club. En este caso, la gente de León, el cariño, el amor que le tiene a su club, por más que cambien de entrenador o que se vayan los jugadores, nunca se va a cambiar, y eso es lo más importante y lo que hace grandes a las instituciones. Siempre que salgo a competir un partido, siempre salgo con exactamente las mismas posibilidades que el rival. Lo digo cuando ustedes, o cuando la situación, las condiciones nos dan como favoritos, o cuando no nos dan como favoritos, para mí es lo mismo. Yo salgo a competir con el rival en las mismas condiciones y respetando siempre a los rivales de la misma forma, sea el campeón o sea el último del atado. Así que contento con la ansiedad lógica de visitar un campo de juego que es, me parece que de los mejores, de los dos o tres mejores del mundo, ante una institución de primer nivel y ante un equipo campeón. Así que con la expectativa lógica que representa todo esto que te acabo de decir.